No, yo no puedo seguir así, necesito amor para poder Te quiero mi amor, te necesito necesario Te pido que perdones ya el pasado Cuando yo te hice mal Te hice mal Porque te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba Porque te hice mal Que no merezco nada de ti Porque ni con mi vida Pagaría Tus lágrimas por mí Porque te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba Porque te hice mal No merezco nada de ti Porque ni con mi vida Pagaría Batería Tus lágrimas por mí No merezco nada de ti No merezco nada de ti No merezco nada de ti